El año pasado hicimos un trabajo de desbroje de las investigaciones lógicas. Se trata de terminar traduciendo, cosa que al final pues expongo que caerá enteramente sobre el tiempo libre que yo tenga, porque la primera edición de las investigaciones lógicas, donde hay diferencias importantísimas respecto de la segunda y respecto de lo que ahora estamos muy bien analizando, que es ya la fase madura de la fenomenología de Husserl. Es decir, ideas uno. Entonces, en ese trabajo, las diferencias mayores que Husserl realmente oculta en cierto modo, porque no dice he cambiado de tal y de tal manera, sino que da algunas señales de esos cambios en otros lugares, en experiencia y juicio, en otros sitios, pues se refieren precisamente al realismo básico de las investigaciones lógicas, por tanto, a la investigación tercera. Hay una persona que también está hoy por primera vez, Gerardo, que dice, que está en México, que dice haber dedicado mucho trabajo a la tercera investigación. Pues eso sí hicimos una traducción completa, como la hicimos también de los apéndices finales, de una parte, la más importante de la quinta investigación. Bueno, la interpretación nos permitía, en realidad, pues globalizar la comprensión de las investigaciones lógicas, y como eso quedó suficientemente hecho, pensamos en dar un paso adelante. La primera reunión de este año, y por eso os digo, en el caso de que luego os interese, porque esto se llama fenomenología inaugural, pero también es difícil, porque evidentemente es un seminario duro, digamos. Entonces, pues todo ese material, por eso os decía, si os interesa esta cuestión, queda en un repositorio que lleva fundamentalmente Miguel haciendo un esfuerzo formidable, y, bueno, pues es algo que permitiría ahora estudiar las investigaciones lógicas en la visión que es, bueno, la auténtica, la inicial. Realmente muy importante porque sus errores básicos han decidido mucho sobre el futuro de la fenomenología, y es sorprendente que en la bibliografía internacional apenas hay un conocimiento mínimamente técnico de eso. La primera sesión de este año, hoy creo que es ya la quinta, me parece, la primera sesión de este año la dedicamos justo a un texto mío en que recogía 20, 20 y tantas tesis sobre qué contienen realmente las investigaciones en esa primera versión. Es un artículo que se publicó en Italia hace unos años, bueno, pues ahí se tiene ese conjunto de cosas que sobre todo afectan a la dificultad de la sexta investigación lógica, de la teoría de la verdad en toda su amplitud y la teoría de la intuición categorial, etc. Bueno, y entonces este año pues estamos haciendo una cosa diferente, que no quiere decir, claro, suprimir el trabajo de las investigaciones, pero tampoco quería yo que el seminario fuera tan lento que lo pongamos a traducir, una investigación que en realidad ha tenido muy pocos cambios, la segunda, la cuarta, y a comentarla. Sí, pero eso hubiera sido un seminario demasiado lento, y aunque eso lo sea porque yo ya estoy viejo y jubilado, pues sin querer hacer seminarios dentro de que no estuviera 20 años, lo más probable que terminen mal determinante. Bueno, entonces, no, no eso, sino más bien la redacción de un libro nuevo que estoy haciendo sobre historia esencial de la fenomenología. Entonces, las cuatro siguientes sesiones, hoy sería la quinta, la cuarta de esas sesiones, pues estas sesiones han estado todas dedicadas a un comentario muy amplio, libre, a Ideas 1, es decir, el libro programático con el que se abren los anales de Husserl, anales que vamos a imitar de una manera pálida y audaz en una nueva revista que queremos lanzar, que se llamará Accio Filosófica, de la que ya habrá más noticias pronto, porque lo hemos tomado con un entusiasmo verdaderamente, no ya 20 años, 18, yo creo que, y entonces pues ya parece que lo vamos a hacer, y tres números al año, en fin, no quiero ni pensarlo, pero bueno, esto ya Raúl y el comité directivo de la revista, pues, si se lo proponen lo conseguirán sin duda. Bueno, entonces, este comentario hasta ahora ha alcanzado fundamentalmente solo a la primera amplia sección de Ideas 1, Hechos e Ideas, Hechos y Esencias, y bueno, ya digo, necesariamente para los llegados hoy va a ser un poco violento esto, pero lo hemos descrito con bastante dificultad todo lo que hace Husserl en esas primeras 40-50 páginas de su trabajo. A partir de hoy, justamente lo que vamos a hacer es tomar en consideración la llamada Meditación Fenomenológica Fundamental, que es la segunda amplia sección de Ideas 1. Ideas 1, 1913, ¿no?, primer tomo del anuario de Husserl, primer programa general de la fenomenología en su estado ya maduro. Bueno, entonces, creo que las dificultades terribles que hemos afrontado días pasados ahora disminuyen relativamente cuando entramos en este texto absolutamente esencial. Bueno, vamos a ver si es así, si todo el mundo va a poder seguir lo que ahora hacemos y, bien, no es fácil que me pongan al principio de este asunto porque no simplemente que yo lea esto, sino que vamos comentándolo a la vez, evidentemente. Y luego, el texto que hemos analizado aquí, con las correcciones no solo lingüísticas que se puedan hacer, lo recibís todos, los que estéis apuntados a esa lista. Bueno, naturalmente esto es que nos basamos en una larga amistad, en algunos casos no es tan larga, son dos años, media hora, pero bueno, media hora de paciencia con este asunto, lo que ya demuestra una buena voluntad importante. Bueno, entonces, el parágrafo 3 de este primer capítulo dedicado a Husserl, porque los siguientes se van a dedicar ya a Raina, Hachéle y a otros fenomenólogos de primera hora, incluidos Ortega y Unamuno también, incluso Unamuno, ¿no? Lo he titulado Abstención del Mundo. Sabéis que la palabra abstención en griego es epoge, literalmente abs, ep, oge, tensio, abstención. Y para los que, bueno, hacemos otro seminario sobre el Fedro Platónico, como los martes cada quince días, ¿no? Pues es interesante que recordéis también que la voz socrática, lo que le decía a Sócrates, es abstente. Justamente la palabra epoge no es que figure solo en el vocabulario de los escépticos posteriores, sino que también el alto que daba esa voz no solía consistir solo en un no, sino en un ep, eju, abscente, la mismísima palabra. Bueno, esto de la abstención del mundo marca el comienzo de la fenomenología que Husserl llamó trascendental y que yo preferiría llamar fenomenología pura, puesto que el adjetivo trascendental aplicado ahí, si lo explicamos como lo vamos a explicar, se entiende, pero induce unos parecidos con la filosofía de Kant que realmente no los hay, como ha defendido muchas veces nuestro recientemente muerto amigo Pablo Posada, al que se debe el inicio también de la idea de nuestra revista. Bueno, algún otro factor que va a hacer falta para entender inmediatamente lo que sigue. Probablemente sabéis todos, incluso los, bueno, tenemos que estar empezando la carrera, lleva dos meses, no sé hasta qué punto, toda esta cuestión de la actitud natural y todo esto le suena o no le suena, creo que en la comienzo de la fenomenología en principio no hay, pero bueno, esto depende del momento y de la... pero Husserl dice al principio, y esto lo podréis ver si queréis mirar este texto que ya tenéis por ahí subido despacio, Husserl dice que es necesario un cambio de actitud radical que afectaría en principio a todas las fases de la vida de la conciencia, de la existencia, de la vida del espíritu, por decirlo de otra manera. Y es el paso de una actitud que él llama sorprendentemente natural a otra que sería la actitud genomenológica o la actitud trascendental. Es la abstención del mundo lo que ahí importa, lo que vamos a ver hoy. Pero hemos ya anticipado, además mi interpretación, para escribir un libro que no tenga nada nuevo, pues no se escribe, sino simplemente se hace una recopilación, una, como decían los clásicos, una crestomatía. Decían los arabistas, que sabían más griego que árabe, o por lo menos tanto griego como árabe, todo es una crestomatía, del árabe literado, texto que yo estudiaba aquí en el piso de abajo en mi época. Bueno, pues, pero no, se trata de que nosotros hemos dicho desde el principio, para ese cambio de actitud se necesita contar con factores que en la llamada actitud natural no están impregnados de la falta de verdad que la afecta a toda ella. Porque nosotros podemos empezar a hacer cosas decisivas en filosofía, en filosofía primera, como solemos decir, sin haber cambiado todavía de actitud de manera consciente. Es decir, que estando como ya ahora estamos, hay fases de lo que vivimos que no caen bajo esa especie de velo de la ignorancia o algo parecido, que sería la actitud natural. Hemos salvado ciertas valoraciones, justamente la valoración, pues, la búsqueda radical de la verdad que terminaría por promover un cambio de actitud, etcétera, etcétera. Bueno, pero en todo caso, vamos ahora a mirar cómo sería exactamente esa abstención tan peculiar que marcaría los destinos de la filosofía. Según Husserl, que introduce, bueno, una variación tal que ninguna ciencia empírica ni ninguna ontología podría, pues, podría satisfacer plenamente. Es decir, toda ciencia empírica y toda ontología material, incluso la ontología formal, de alguna manera podrían estar afectadas por el cambio de actitud. Así que, si yo ahora digo la primera frase de este párrafo, el sujeto de la actitud natural es el plural nosotros. Bueno, es decir, nosotros, todos nosotros, estamos inmersos según esta descripción, vamos a analizarla, ya está un poco criticada, pero la vamos a seguir criticando y analizando de otros modos, estaríamos inmersos en algo que filosóficamente lleva a error. Y ese error se puede, por ejemplo, transmitir en la forma de algunos de los problemas absolutamente contemporáneos, lo que Husserl llamó ya en su tiempo la crisis de las ciencias europeas. Es decir, el conceder a una ciencia empírica cualquiera o al conjunto, a la enciclopedia de ellas, el papel de la filosofía primera, por ejemplo, o a las tecnologías que de ahí deriven, etcétera. Bueno, y muchas otras catástrofes más. En la época, realmente, los totalitarismos estuvieron también influidos por errores filosóficos básicos. Ingeniería social es algo que no puede hacerse dentro de la actitud fenomenológica, pero que, desde luego, en la actitud natural está dada. Y se puede hacer de derechas, de izquierdas y de centro, yo qué sé. Bueno, ingeniería, así como creo que alguna vez os he contado, pues en México una vez me invitaron a una reingeniería social. O sea, que ya me espanto y no sé lo que faltaba. No sé, encima de la ingeniería vamos a hacer ahora una... Bueno, en todo caso, la cuestión es importantísima para la filosofía primera, pero también para la relevancia que tiene la ética o que tiene el pensamiento político en filosofía primera y, por tanto, para la historia en general. Si digo esto, este plural nosotros es sumamente importante. No se trata de que uno cualquiera haya caído en la actitud natural, por así decirlo. Más bien, el fenómeno afecta a la sociedad en conjunto. Aquí hay ya un problema de primer orden, de dificilísimo manejo, al que, bueno, que yo he querido, de alguna manera, admitimos a José Ignacio, que antes desesperó y se fue un momento un rato, pero ya, da en Sevilla. Bueno, este plural nosotros tiene mucha más importancia de lo que puede parecer. Os recuerdo, por ejemplo, una cuestión bien interesante, típica de la filosofía antigua, de la que habría que escribir realmente un tomo un poco parecido a un libro que hizo en su momento León Robben, que es la ética antigua. No, pues la ética de las filosofías paganas previas a la era cristiana. Sería muy interesante describir eso. Y es el caso de Epicuro, por ejemplo, que supone que no es la sociedad la que nos hace caer en lo que él llamaría actitud natural, que es la actitud de no poder luchar contra el mal de manera eficaz, ¿no? Sino que cada uno de nosotros, de alguna manera, es el que ha desarrollado eso. Y luego sí, hay un nosotros general, si miramos a una sociedad que está, pues, entristecida, envidiacida, y que no sabe qué hacerse, ¿no? O sea, mi tesis sobre Epicuro, tesis que Epicuro, evidentemente, no iba a escribir así tal cual, porque lo que quería era llegar a todo el mundo y que luego la gente interpretara de muchas maneras diferentes lo que él escribía. Es que en Epicuro hay una raíz que luego, pues, se ha repetido, por ejemplo, en la filosofía de Freud, el estilo de yo soy el culpable de, digamos, querer sufrir y luego querer arreglar ese problema y hacerlo ya siempre mal, porque he sido yo quien se ha metido en el problema. Juego entre algo así como Zanatos y Eros de lo más curioso y que creo que es de las cosas realmente profundas que dice Epicuro. No es mi socialización, no es la institucionalización. El otro día hablamos mínimamente de eso con la filosofía de Gisier, el examen de un seminario, la culpable de ese asunto. Aquí Husserl no explica la génesis de la actitud natural, que es un problema de orden ético y político, si se quiere, de primera clase, pero parte de entrada de que el sujeto de la actitud natural es el plural nosotros. Solo por abreviar, por tanto, para ser más claro respecto de lo que yo, uno de nosotros, ve y hace, habla Husserl en su consideración fenomenológica fundamental en primera persona singular. O sea, yo, 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 pero es de nosotros de lo que se trata. Lo que pasa es que está describiendo también, pues, de una manera más sencilla, ¿no? Lo que él, lo que yo, puedo vivir en la actitud natural. Se trata, como es claro, de un gesto que recuerda aquel de Heidegger, renunciando a determinar con algo que no sea el impersonal, incoativamente plural, sé, el sujeto. Me permito emplear esta palabra, que ya para Heidegger sería dudosa. El sujeto de la existencia impropia, es decir, del estar ahí, Dasein. ¿Ya recordáis? Dasein, ¿quién es Dasein? Bueno, pues, la respuesta de Odiseo al cíclope, utis, nadie, todos y nadie, man, se, on, ¿eh? Y, en cambio, eso está anticipado de alguna manera en la descripción de Husserl, aunque Heidegger, por supuesto, no mencione tal cosa en absoluto, en este mismo sentido. Es un nosotros, el verdadero sujeto de la actitud natural. No yo, responsable, en fin, Caín, ¿no?, que mató a él y que... No, nosotros, y no sabemos cómo ni por qué estamos ahí. Bueno, que si Galileo, que bueno, que se hace luego en la crisis de las ciencias europeas, pero eso no es tampoco una respuesta demasiado radical, ¿no? Nosotros, muy cercano al sujeto, digamos, de la existencia impropia en ser y tiempo, ¿eh? Que es este, ni es singular, ni es plural, ¿eh? Es nadie y todos a la vez, ¿no? Es el ser, el ser impersonal. Se piensa, se trabaja, se... Bueno, entonces, puesta esa base. El mundo, que va a ser el centro mismo del problema de la actitud natural, es lo simplemente ahí para nosotros. Nosotros que vivimos inversos en él y dentro de su horizonte. En un terreno en el que hay muchos entes desconocidos, pero todos traen la figura general del mundo. Un mundo de cosas, pero también, en eso insiste mucho el principio de la descripción de Husserl, también de valores, de bienes, de fines, de proyectos. O sea, no solamente es un mundo del conocimiento, sino del resto de esferas de la vida de la conciencia. Nosotros, en el primer párrafo de este libro, bueno, yo, aquí habría que decir, quizás, el nosotros, no precisamente impersonal, no está tan en su sitio, ya defendí que me parece obvio que hay toda una serie de actos valorativos, volitivos, de acciones, que no pueden quedar incluso incluidas en la actitud natural o no se podría jamás salir de ella, ni reconocerla siquiera. Lo que yo he de decir con las palabras del Fed o del simposio, tocalón auto queda fuera del problema. No está afectado por el problema de la actitud natural. Bueno, pero en todo caso, Husserl intenta describirlo así. Un mundo a partir del cual se abren otros, por ejemplo, el aritmético, al que no se arriba más que contando, y siempre contando, con el mundo natural primario. La independencia de un mundo como el matemático, independencia a fin de cuentas, no supone, más bien todo lo contrario, cambiar la actitud natural de quien entra en él. Bueno, Raúl puede cuestionar esta posición, es verdad porque parece que no al principio, pero en el desarrollo general de la ciencia matemática se observa una tendencia progresiva a la objetivación radical de todo, etc., etc., que no tiene por qué estar en sus axiomas o incluso en la actitud inicial con la que un científico toma su ciencia. Pero a la larga, a la larga habría que verlo. Bueno, eso significaría, eso sería una manera de mostrar lo que Husserl quiere decir aquí. Repito, la misma independencia de un mundo como el matemático no supone cambiar la actitud natural de quien entra en él, quien ha llegado a ese mundo contando, formando conjuntos, etc., dentro de la actitud natural. Cosa que no es imprescindible para formar conjuntos, pero que puede pasarnos, no es como él. Tampoco la cambia, la actitud natural, el hecho, por repetido que pueda ser, de cometer errores al reconocer ciertas presencias en el mundo natural. Por eso ahora tomo un sesgo, de nuevo, muy próximo, la consideración de Husserl, muy próximo a la primera meditación de Descartes, a la primera meditación metafísica. Pero, sin embargo, las equivocaciones que se revelan como tales pueden sugerir, ciertamente pueden sugerir un pensamiento tan exagerado como la duda universal. Porque, una vez que reconozco, esto es citando a Descartes, una vez que reconozco que una presunta evidencia que iba de suyo era en realidad una ilusión, ante una segunda presunta evidencia de índole parecida, es lógico, es incluso natural, no en el sentido Husserliano, sino natural, que aparezca la duda de si no nos está también engañando. Todos recordáis cuando empieza Descartes la meditación, bueno, vamos a ver, no me puedo fiar de quien me ha engañado una vez. Nos han engañado los sentidos, sí, todos ellos. Una vez, no, muchas. Pues entonces no me puedo fiar de... El propio Descartes supera rápidamente ese obstáculo, pero se lo propone inmediatamente. Vaya testigos, ¿no? Sí, eso puede sugerirse, esa duda universal, pero tanto Descartes como Husserl piensan que es una exageración de entrada, una enorme exageración de entrada. Sigo creyendo en la realidad o el valor de algo o en la corrección de un fin que me he propuesto, pero a la vez me pregunto si no habrá gato encerrado en tales evidencias, tales evidencias entre comillas. No he dejado de creer en ellas, pero en el momento en que trato de ver si son impugnables, no estoy haciendo uso alguno de esas tesis o creencias mías. Las he puesto entre paréntesis, las he como desconectado de su influencia en mi vida. Estoy absteniéndome de ellas. Bueno, de ellas precisamente, de ese género de presuntas evidencias en las que me he visto sometido a engaño una y otra vez. Ya sabéis que, claro, sí, los engaños de los sentidos los corregimos con los sentidos. Y que por tanto es difícil, vamos, alguien imposible decir, no, bueno, como los sentidos no se engañan, pues ya está. No puedo fiarme de ellos. No, no, una cosa es que vaya surgiendo una actitud de abstención, porque, bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Yo recuerdo algunos ejemplos que puse en mis primeros libros, algún ejemplo cómico, de esos que, a los que no somos muy dados a la sociabilidad, a pesar de las apariencias, pues cuando tenemos tenemos una especie de antena puesta, cuando vemos venir a alguien que no queremos encontrarnos, cambiamos de acera. Es bastante frecuente, pero resulta que, a lo mejor cambiamos de acera y no era la persona que creíamos que era la que se nos ha cruzado. Y entonces, bueno, puede surgir toda una serie de situaciones muy cómicas, pues porque, precisamente, esa abstención haya sido verdaderamente absurda. Igual hasta casi me pillo un coche por cambiar de acera. Bueno, pero, fíjese, solo es un recuerdo a la dificultad de este problema que supone. Bueno, la cuestión difícil es, claro, abstenerse de la tesis inmediata al parecer ingenua, pasiva o, a lo sumo, perfectamente espontánea por la que creemos en la realidad de este mundo común al que pensamos pertenecer. Pero pertenecer enteramente. Es muy distinto practicar una abstención puntual eso quizá no existe, eso quizá sea un fantasma, eso quizá sea una alucinación, eso tal. Es muy distinto practicar una abstención puntual que practicar una abstención que se nos tiene que presentar en principio como universal. A partir de aquí vamos a concentrarnos en lo que yo ya pedí el primer día. Pensemos que la actitud natural a lo que se refiere es fundamentalmente, pese a estas cosas que ha dicho Husserl, a la experiencia, es decir, a la sensibilidad y al entendimiento. no tanto a la voluntad, a los afectos, a los sentimientos. Es verdad, claro que si uno es un tipo realmente malo, desagradado y peligroso, todas sus valoraciones y tal pues solo tienen el horizonte yo que sé de su propio dinero, de su propia ganancia y nada más. Es decir, que están todas captadas por el mundo y que en ese sentido se puede convertir en una persona verdaderamente lamentable porque está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar ventajas en el mundo. Ahí se diría, pues aquí no hay nada en su vida afectiva que se haya salvado de la actitud que dice que el mundo inmediato es todo lo que hay y que es perfectamente real y que si yo quito un ser de él pues digo, no, esto era ilusión, tengo que reemplazarlo por otro ser, con lo cual son abstenciones puntuales las que pasan, ¿no? Pero no abstenciones generales. Pero, repito, como además hemos empezado tarde ya voy muy acelerado por no dar ya la tarde a las personas recientes aquí, pero a mí me contendré ¿qué le vamos a hacer? Esto pasa continuamente y mi larga experiencia en este tipo de cosas me debería decir que da igual ni correr ni no correr porque es así y bueno, pero, naturalmente, eso no significa que toda valoración tenga precisamente que caer en ese horizonte, ¿no? Si tú tienes la valoración de un Sócrates ya podéis matarme que a mí no, hombre, caramba, pues el mundo natural no es precisamente el horizonte en el que eso transcurre o un pensamiento utópico radical pues, hombre, claramente no es el mundo natural el horizonte en el que eso pasa. o sea, nos vamos a ir concentrando de nuevo en lo que yo creo que hay que concentrarse y que es el que José Pusso realmente más entusiasmo la experiencia, es decir, la sensibilidad, esto que describimos el otro día muy despacio y luego el entendimiento, el juicio, la razón, etc., ¿no? el entendimiento y la razón si queréis las dos cosas. Insisto, podéis pensar vosotros fácilmente en lo que sería una estimación de valores totalmente captada por el horizonte del mundo, ¿eh? por la actitud natural. Esa captación pues sería una captación desde luego muy parcial, una captación en la que unos problemas morales radicales no estarían dentro porque se habrían reemplazado por un sistema utilitario, pragmático de algún modo, incluso como lo es el de Picuro que está un poco ya en el borde de algo mucho mejor que eso pero que todavía intenta de alguna manera permanecer en el horizonte del mundo en ese sentido. No es el horizonte del mundo, es otra cosa lo de Picuro pero bueno, más o menos no se debe decir nunca en filosofía pero quiero decir que no hay un cambio tan radical de actitud sino más bien la consideración es que el mundo soy yo y por tanto no hay otro horizonte. Eso es Picuro realmente yo y yo solo donde vosotros bueno pues sois unos sueños más o menos factores con los que se puede contar o no pero en definitiva no decisivos para mí no decisivos tampoco desde el punto de vista moral bueno aunque siga creyendo en la realidad del mundo tal como someramente la he caracterizado Husser pide probar a practicar esta abstención universal que en el mismo instante en que la pongo por obra me muestra que la he llevado a cabo desde una región de ser auténticamente tal que no queda dentro del paréntesis que afecta al mundo entero o sea primera hipótesis si yo consiguiera esa abstención desde donde pues desde algo que queda fuera de la abstención misma si realizo una abstención absolutamente universal no es que no puedo Husser la abstención sobre sí mismo o sea sería para poder hacer eso hipotéticamente si es que cabe hacer eso tendría que haber sido llevado a cabo esa abstención desde una este es un título es una también en una paráfrasis de Husser una región de ser una región mínima de ser pero una región de ser auténticamente tal de ser auténticamente tal un ser del que no cabe abstenerse una realidad si queréis de la que no cabe abstenerse que no quedaría dentro del paréntesis que sí afectaría al mundo entero insisto en esto en la siguiente frase nunca había yo procedido con esto de la lectura de un texto mío es una cosa que la estamos haciendo este año masivamente con los perjuicios que eso suponga para la audiencia pero en fin escribir un libro siempre tiene el problema de que uno pues tiene que comentarlo tiene que ir mejor igual que cuando se escribió una conferencia pues ya tienes que leer la cosa que no se debe hacer pero bueno la abstención del mundo se hace desde una afirmación de ser que la permite y que no se ve afectada por esa operación tan inusual tan probablemente antinatural por lo menos por lo menos antinatural a cierta edad de todos nosotros enormemente antinatural un niño quizá no está inmerso en la actitud natural pero desde luego no le puedes pedir un ejercicio intelectual de la violencia peculiar que supone esta abstención lo admirable es entonces que la abstención universal manifiesta por sí misma que no es universal esto recuerda un poco pero no es lo mismo porque después habrá un trabajo aquí sobre Merleau-Ponty más bien más bien muy crítico de Merleau-Ponty pero siempre cuando uno lee un brillantísimo prólogo a la fenomenología de la percepción pues Merleau-Ponty dice también bueno la época de Husser tiene el enorme valor de mostrar que es que no se la puede hacer lo intento a fondo y no puedo no sería una abstención sino un como él dice una especie como de soltar los hilos un poquito pero no abstenerse esto es distinto lo que yo digo aquí no es eso es simplemente que si intento la abstención universal la hago desde algo que no está captado por ella al querer claro ¿de qué empresa se trata? al querer descubrir la verdad sobre todo me doy cuenta como el antecedente moderno de esta empresa Descartes que subsistía en el fondo de mi actitud natural de mi actitud natural y despreocupada por la verdad había un fondo que no estaba contaminado por esta despreocupación y aquella naturalidad había un fondo que no aunque si se encontraba mal entendido mal interpretado por mi mejor dicho por todos nosotros al unísono eso es perfectamente posible un fondo no afectado por esa especie de negación de la búsqueda radical de la verdad etcétera no afectado pero que no se reconoce como no afectado por lo tanto que está mal interpretado que está mal visto insisto en esta cuestión con otros términos vivimos arraigados en la región fenomenológica una región de ser auténtico pero todos nos la ocultamos a todos cualquier tesis que no se refiera a algo contenido en la región fenomenológica sino en el mundo el objeto de la abstención general que no he practicado todavía ahora veremos como es realmente pero en la hipótesis si cualquier tesis que no se refiera a algo contenido en la región fenomenológica sino en el mundo su opuesto tiene su raíz desconocida en una tesis acerca de algo fenomenológico esto si me gustaría subrayarlo puedo leerlo dos o tres veces simplemente como subrayarlo eso es una tesis muy tuya eso es tu filosofía más o menos si si no claro es mi filosofía no hay pero bueno yo creo que se puede leer a Husser casi casi convirtiéndolo en un compañero de viaje por aquí desde luego yo creo que es realmente lo que él trata de decir pero quizás está así dicho con más fuerza o más sencillez que lo hace que lo hace Husser cualquier tesis que no se refiera a algo contenido en la región fenomenológica sino en el mundo que es su opuesto bueno lo veremos tiene su raíz desconocida en una tesis acerca de algo fenomenológico la tesis puede ser sobre el mundo y ya está pero lo que tenga de verdadero lo que tenga arraiga en una tesis diferente que puedo no saber que estoy haciendo y sin embargo estarla viviendo estarla siendo más que haciendo bueno es lo mismo siendo que haciendo pero no en este caso con conciencia propiamente de hacerlo ¿cómo se veía esto con el término de los eventos? de los eventos eventos en este caso lo que ocurre es que ese término que lo hemos empleado en otros sentidos se ha utilizado mucho desde ese tiempo de los años 30-40 del siglo pasado para señalar aquello que no es simplemente un objeto ni tampoco un proceso y entonces en muchos casos uno se refiere con evenemón a algo que precisamente no se deje objetivar plenamente más bien pero no en el sentido técnico en que tú estés ahora pensando no sé si no, no, no por ver si se ligaba de alguna manera con esta región claro en la región fenomenológica no habría no habría objetos en el sentido propio del término objetos describibles con todas sus pales sería otra eso es lo que ahora vamos a tratar de ver deja que avance el texto que a lo mejor se responde mejor a esa pregunta pero de momento bueno la hipótesis es esta desde donde desde una región que se afirma a sí misma y cualquier tesis que se hace sobre un objeto del mundo en realidad tiene una especie de tesis detrás sobre algo que está en la región fenomenológica y que ciertamente no sería si no es un objeto del mundo no es tampoco un objeto en el sentido de algo plenamente objetivable plenamente contraponible a bueno claro te pregunten ¿es una tesis tuya más bien o mejor? esto es una tesis mía que creo que explica mejor lo que dice Husser pero yo creo francamente vamos a ver si creo más fácilmente dicho sería así si creo en tal o cual parte del mundo es porque creo primordialmente en tal o cual parte de la región fenomenológica en verdad en toda ella globalmente aunque sin la menor conciencia explícita de tal cosa aún es más complicado eso porque me van a entonces decimos cualquier tesis por ejemplo sobre esta habitación es una tesis sobre una parte del mundo o sea es una tesis sobre el mundo porque si esta habitación no es parte del mundo entonces así sería también una tesis sobre una zona de la región fenomenológica en realidad la abarca toda ella de alguna manera Francisco pregunta ahora ¿estaría arraigada en la propia vivencia de tal realidad del mundo? sí sí lo que pasa espérate que ahora viene la descripción de espacio porque es fundamental cuando ahora al describir largamente esto bueno no muy largamente creo que daría tiempo hoy pese a las dilaciones con las que hemos tenido de empezar veréis a qué se refiere Husserf con la palabra mundo realmente que es de lo que se trata porque en principio parece que la entendemos bien pero también podemos decir bueno pero en fin no sé en el mundo está la carne propia parece o la carne de los otros seres parece que eso supone que para poner para poder hacer ciertas valoraciones ciertas estimaciones sobre el valor incondicional del otro tal cual pues habría que contar con algunas zonas del mundo no sólo con algunas zonas de la región fenomenológica opuesta al mundo eso vamos a ver si lo podemos en pocas páginas que se dedica a eso pues no diré millones pero sí cientos de miles por lo menos decenas de miles seguro pero vamos a ver si ha salido bien el recorte o el atajo que trato ahora de describir o sea lo puedo decir de otra manera el mundo está en la región trascendental y no al revés baña en ella está en ella un estar en que necesita evidentemente mucha más aclaración pero son como agua y aceite algo parecido a eso pero sin embargo está en la región trascendental no al revés nosotros estamos en la región trascendental mejor dicho somos esa región pero tenemos la milagrosa potencia magia negra de tergiversarla sin fisuras además podemos tergiversarla por completo criminal tal o sea tergiversa plenamente o sea solo tiene confianza en un mundo en el que claro que vale la pena no sé matar viejas para robarlas lo que quiera que sea porque no hay no hay más bueno pero es una especie de magia negra que habrá que explicar porque eso sabes que Michel Henry habla de otro tipo de magia de animación peculiar del mundo vida ahora veremos eso pero esto sería al contrario una especie de magia como para matar como para bueno justo justo porque ella o sea la región trascendental es el horizonte auténtico o la habitamos con conciencia o la abandonamos por entero la abandonamos no es que la abandonemos es que la malinterpretamos y por tanto no creemos que la haya cualquiera de estas reflexiones ya digo no son infantiles aunque seguro que hay en los niños una amplia zona de por lo menos de pálpito de estas cosas ¿no? pero bueno podemos realmente ignorarla tanto tiempo que incluso seamos filósofos con cátedra y esto no se ha repetido nunca ahí solo hagamos lo que sea un cierto análisis no sé qué pero no no hayamos entrado en eso bueno es ella lo que no tiene fisuras como lo es el mundo para quien está en la actitud natural plenamente es ella lo que no tiene fisuras ni queda a la disposición de una trascendencia de orden superior y por eso no cabe más que la alternativa gruesa o mundo como región de regiones o conciencia trascendental es el término que Plagg usa como región de regiones en muy otro sentido en que aplicamos también al mundo este término esta tesis de no queda a la disposición de una trascendencia de orden superior habría que analizarla con mucho cuidado es en realidad la posición de Michel Henry al atreverse a llamar vida a la vida absoluta y a la vida finita con un único término unívoco igual pues muchas filosofías consideran que es una barbaridad no sé Lacoste por ejemplo desde la primera página aunque luego el propio Lacoste cae en lo que tiene de verdad eso pero bueno en todo caso no superada por otra trascendencia sería justamente el lugar último el lugar bueno sería región de regiones pero en muy otro sentido que como lo sería que como lo es el mundo en la actitud natural el mundo lo abarca todo ah no no abarca el mundo aritmético no lo abarca en el sentido corriente del término pero en realidad sí puesto que el mundo aritmético se ha levantado sobre abstracciones y operaciones que se han hecho en la actitud natural y por tanto él no nos va a sacar por sí solo a la actitud fenomenológica ese es el sentido de eso hablo mucho realmente Husser una meditación fenomenológica fundamental como un matemático que era él mismo y había sido un gran matemático y eso no le había sacado bueno ni siquiera eso ni siquiera las investigaciones lógicas le había sacado o sea que la operación necesitaba forceps no era cualquier cosa bueno la región trascendental las contiene a todas a todos los mundos el natural y los sobre añadidos aquí hay problemas evidentes que hemos rozado ya días pasados por ejemplo con el mundo del arte habría que ver eso con más con más cuidado pero de momento no quiero insistir en esa crítica que prácticamente deja fuera en principio las esferas de la vida que no son el conocimiento las deja fuera de la de la actitud natural y el arte puede ser un tipo de conocimiento pero eso nos lleva a otro tema muy mío pero no de Husser que es la presencia no solo de objetos sino de enigmas y de misterios y el arte explora enigmas Husser si dice vamos a ver la región trascendental no está hecha de cosas no está hecha de objetos no está hecha de cosas del mundo pues por eso le contestaste a Raúl ¿de qué está hecha? ¿de evenemón? ¿de temporalidad inmanente? ¿de qué está exactamente hecha? ¿cuál es el material que tiene? ahora ahora estará hecha de datos ¿de metadatos? esperemos que nos salden los matemáticos de semejantes horrores si tu tesis no muestra eso en fin ahora que lo que lo que lo que bueno bueno una pregunta de Francisco exactamente no hay nada parecido a una caída sino en uno de mis libros en vida y mundo lo traté como más bien quitarse anteojeras Husser empleaba mucho esa imagen y los que hemos vivido en el campo hace 60 años pues o sea la mula no le pones las anteojeras no gira en torno a la novia entonces si le quitas las anteojeras que sería el cambio de actitud pues la mula te pega un par de coces que te mata pero luego no sigue con la novia vamos se va a otro sitio sale huyendo si puedo muerde las las cuerdas esas bueno o sea sería más bien un ensanchar que no un limitar al decir Husser reducción fenomenológica para dar a entender justo lo lo contrario o sea como literato no tenía precio si llega a escribir un poco peor un poco contra lo que quería decir pues ha sido ya un desastre en realidad no se trata de un proceso químico por el que lo que obtienes es la vena y quitas la ganga o sea por dios pero claro si dices reducción pues nadie entiende que está pensando no sé qué proceso químico nos has dejado con el gusto del soferiza o qué ha pasado aquí que es una reducción que es en parte una de las críticas típicas en España no solo es Ortega es también Zubiri eso habría que verlo con mucho cuidado seguramente ya no viene de otra manera pero habrá que también esperar al estudio detenido de la filosofía primera de Zubiri de estos cursos donde Zubiri lucha de nueva muy directa con esta clase de problemas pero se ha entendido reducción como bueno Zubiri si lo entiende así sobre la esencia de una manera catastrófica realmente esto si lo puedo decir incluso si se enfada pero es catastrófico porque considera que esa reducción lo que hace es evitar la fuerza de la realidad la fuerza de imposición pero eso es un disparate como una catedral y los nuevos realistas y los nuevos realistas también porque aquí está Miguel criticando a los nuevos realistas por oficio por obligación tiene que reducir a esa tesis tan típica que todo todo tiempo que se emplea en la refutación es tiempo perdido pero ahí está otra cosa la profesión muchas veces te llevas pero exactamente es un verdadero disparate la refunción fenomenológica se planta a sí misma porque es ser auténtico de tal manera que por supuesto no puedes de ningún modo decir no ya es que no hay la posición de ser lo que hay es pero por Dios lo que hay es solo esencia lo que hay es solo la conciencia como esencia de esencia bueno en fin no entro en eso porque además ha entrado Agustín Serrano repetidamente y con mucha furia en esa cuestión pero la descripción de la filosofía de Husser en las cinco lecciones de filosofía y en sobre la esencia son es lamentable bueno no debo decir lamentable diré perfeccionable como si tuviera alguna perfección que no la tiene pero en fin perfeccionable me va a gustar decir eso bueno en fin ya no he dicho algo no me extraña pero tiene que decirlo no escribirlo ha acabado la botella delante de la cámara era con la intención de que no se enterara Diana de lo que estábamos aquí del otro hago empuje dice elegantemente pero eso se lo he oído muchas veces a Víctor Tirado a Diego Gracia no a Diana que es difícil que se exprese abundantemente sobre estos temas pero si lo he oído muchas veces en la fundación Zubiri pero bueno en fin la repito la región trascendental las contiene a todas a todos los mundos el natural y los sobreañadidos pero no veremos como no afirmándolos tal como lo afirma la actitud natural claro para nada de otro modo completamente distinto está ahí para todos nosotros en todos nosotros siendo todos nosotros en nuestra verdad inmutable en su condición architotal desde siempre y para siempre por eso seguramente claro la noción de vida vida desprovista como pasa en Bergson como pasa en Michel Henry de las características biológicas e irracionales que tiene en Freud muchas veces en Darwin los dos no es que lo quisieran hacer pero Freud lo tiene muchas veces y desde luego en Nietzsche porque muchas veces entre por ejemplo en los círculos Michel Henry a los que sigo visitando o hablando en ellos con cierta frecuencia pues claro vida y parece que ya cuidado la palabra vida es muy peligrosa yo siempre recuerdo los orteguianos creo que no hay ningún orteguiano radical aquí pero en fin no sé igual igual sí pero suelen ponerse muy nerviosos porque yo les recuerdo muchas veces un texto terrible que Ortega puso de prólogo en la segunda edición de sus obras y que no aparecen normalmente si quieres que es vida que es vida y se refiere al toro coliendo la sangre de otro toro en el campo eso es un desastre de primer orden lo diga Ortega o lo diga y si queréis sobre voluntad de poder el otro día un académico me decía sobre esto contra esto por favor dame información sobre eso porque es un catedrático de derecho administrativo si siempre te los dos peores ensayos de la genealogía de la moral y verás lo que significa la voluntad de poder cuyos mayores avances se harán cuando hay un enorme sacrificio humano vamos unos textos maravillosos estos de Nietzsche pero bueno vamos a de nuevo hay un poco más sobre seguro porque creo que no hay ningún nietzscheano radical como vosotros entonces bueno eso ya pero es terrible o sea la noción de vida es sumamente es sumamente peligrosa necesita una purificación a la que han colaborado enormemente desde luego Bergson por supuesto una mano pero de una manera más técnica lo ha hecho Mishelan Ríad penetrar en eso en realidad es esta la vía que utiliza Mishelan Ríad la región fenomenológica no puede tener un método de acceso peculiar tiene que ser ella su propio método de acceso si utilizáramos un método distinto estaríamos en otro sitio estaríamos no sé en donde en lo teológico porque habríamos convertido lo teológico en una objetivación una especie de suplemento del mundo de complemento del mundo y eso es lo que lo teológico no podría ser de ninguna manera error continuo de las demostraciones de la existencia de Dios y tal que vinculan radicalmente Dios a la actitud natural al mundo ya no es eso aquí no aquí ya no ese es el gran cambio la ontología por delante de la fenomenología investigaciones lógicas aquí no aquí ya no y los por eso precisamente las calificaciones ontológicas de lo que sea la región fenomenológica son muy muy difíciles y hay que tener una enorme prudencia porque entre las cosas el lenguaje natural prácticamente nos abandona ahí y por eso tantas digamos tentaciones bueno pues un lenguaje poético o nuevo o incluso como Michel Henry decía bueno ver lo invisible es la tarea de cierto tipo de arte a lo mejor esa valoración disparatada que la discutimos el sábado en otro momento sobre Kandinsky no no Kandinsky pero es una es un intento es un intento porque cuando nos situamos ahí pues eso evenement en vez de objetos que decimos lo que somos nosotros mismos incluso en la raíz previa a nuestra corporalidad y a nuestra y a nuestro espíritu pues ya vida vida pero vida única bueno pero esto de Michel Henry naturalmente es muy complejo y el otro día yo insistí en eso porque fue una idea que lanzó Andrea Bellantone hace unos meses en la inauguración completamente correcta hay ciertas ontologías francesas Louis Labelle que hacen esa operación o sea realmente que Michel Henry sigue esa operación es una especie de como se inicia todo pues como participando en lo absoluto dejándonos lo absoluto una participación en lo absoluto de la que nosotros no somos responsables una donación ahí sabéis que yo recito mucho ese tema que surgió en la antropología porque es muy bonito una donación tan donación que no se sabe nada del donante que se olvida el donante en la donación eso es sucesivamente interesante se olvida como dice Levinas porque el donado el adonado si queremos concederme a Marión bueno no sé qué traductor español enloquecido Javier Basas el adonado no sé qué demonios es eso aquí hay que traducirlo con una perifrasis con lo que quiera que sea porque lo del adonado no lo entiende nadie que funciona en la donación para la donación y desde la donación eso es eso es eso por lo que quiere decir con su título la existencia al existente no es que eso es de Marión el adoné este de Marión es un término el otro claro es que está muy tomado de Levinas está muy tomado de Michelangelo mucha gente pero ese término es tremendo y aquí en cambio pues bueno se podría decir una vida entregada desde la vida a sí misma y que forma esta cuestión de la región fenomenológica pura que es de lo más pero claro así luego yo digo bueno pero esa vida vamos a describirla en términos de ahí tendremos luego tendremos que verlo Ortega yo creo que no bueno pero es un debate sumamente interesante y que además es que creo que un amuno que son mucho más efectivamente mucho más próximos a esto incluso el día 29 tenemos precisamente en la fundación si como no hay un acto sobre Kierkegaard y entonces yo iba a estar de viaje pero no voy a estar de viaje puedo hablar un poco y yo creo que ese es el gran mérito de la filosofía de Kierkegaard haber abierto camino a esto porque teniendo a Hegel la filosofía estaba acabada teniendo a Hegel no hay movimiento hacia adelante o no hay un movimiento para poder estudiar es la ruptura que con un amuno también la teología radical ahora que vengo de Basila a Karl Barth no voy a Basila solo visitar la casa de Barth por fuera es un chale maravilloso un teólogo que podía vivir bien como teólogo cosa que aquí no conocemos nunca un teólogo español que iba morosa prácticamente casi una chabola y tal pero Barth no bueno pero es eso esa quiebra espectacular que en realidad claro el flujo de Kierkegaard se da 50 años después de su muerte en un amuno en Barth sin ellos no habría habido ese flujo van algunos un socrático escribo en danés ya está venga a ver qué pasa ni en alemán que lo sé perfectamente yo en danés que me lea quien quiera dejo mi libro en el templo de Artemis y que venga hasta aquí quien quiera verlo ya está gesto socrático tremendo pero que en fin tiene su tiene su bueno es una por eso estas extensiones de mi descripción porque creo que en realidad hacen justicia al punto capital de la filosofía de Michel Henry que hacen esto una profundísima justicia a un cierto Husserl o al comienzo de la fenomenología pura en Husserl luego ya está ahí para todos nosotros en todos nosotros siendo todos nosotros inmutable en su condición architotal desde siempre y para siempre es una región la única región a poco que se piense o sea la única totalidad como horizonte único de ser auténtico e individual en donde pululan todas las conciencias individuales es la tremenda dificultad es decir la vida es una y luego hay las vidas en la vida una eso es un tremendo problema de este tipo de filosofía un problema gravísimo importantísimo pero que de momento se puede decir bueno vamos a dejarlos aquí empleo estos términos de totalidad con mayúscula porque sería un tipo de totalidad que no puedo decirlo aquí que no que no contraviene lo que dice Rosenzweig cuando lucha contra la idea de totalidad la idea de totalidad es más peligrosa que la idea de vida salvo si se trata de esta interpretación de vida y de totalidad si no la idea de totalidad es infinitamente peligrosa y lo ha mostrado el hegelianismo de manera muy amplia proba que entonces que la totalidad no sea tal porque es una totalidad que no está hecha de objetos o sea es que es justamente para eso el término vida que es tan terriblemente difícil porque además siempre vida incluso en Michelangry no en Husser pero en Berson en Michelangry siempre tiene el carácter de una especie de evolución creadora o sea de su vida de sí misma no la vida no se queda sino avanza no quiere decir voluntad de poder necesariamente ni mucho menos pero sí autocreación por ejemplo es un término que utiliza a veces Michelangry es verdaderamente eso es de primera importancia de primera importancia eso sería como hacer una totalidad voluntaria y ya convertirla en algo bueno no es como decir mire señor Rosenzweig usted escribe saltándose la totalidad habituado para situarse en otra diferente ¿cómo lo ha caracterizado usted? Rosenzweig no sé por qué muy poca gente lo ha leído entonces pero bueno por mencionarlo y es muy difícil o sea yo que lo he traducido tampoco recomendaría leerlo demasiado o como siempre digo leerlo desde el centro hacia los lados el libro porque si no es mucho más difícil que Rayuela o que cualquier cosa así pero ahí se podría decir usted para evitar el concepto peligroso de totalidad ha dicho que los elementos están vínculos mediante la y conjuntiva no mediante ningún proceso dialéctico y eso es muy fuerte pero claro desde donde se ve es ahí o desde donde no puedes evitar de alguna manera esa es la gran discusión en ese tipo de filosofía ¿pero quién pone esa ahí? ¿cómo se pone? se pone según él claro fundamentalmente desde Dios pero tiene que ser recuperada por los otros dos polos el mundo y el ser humano entonces ahí empieza a circular de modos diversos el ser humano no tendría el mismo proceso de creación que tiene el mundo pero claro es no teniendo en cuenta este problema de la actitud natural es algo que ya se había hecho en el post-fidalismo alemán en Hermann Cohen cuyo mayor problema es explicar cómo se puede crear una razón se puede crear una razón no tiene sentido pero sí pero no para luchar justamente contra una totalidad dentro de la cual pues la noción de Dios caen y dialécticamente todo funciona bueno se estaban metiendo en unas cosas que no y el propio sentimiento en cuanto a uno yo creo que es un sentimiento trágico es decir aplicar ese sentimiento trágico de la vida de la existencia por romper claro romper la totalidad para descender a un concepto de vida que en realidad es más total que la totalidad pero que no tiene los riesgos de tipo moral político y teológico que sí tiene la totalidad habitualmente entendida como tal y que había llegado al máximo en el caso de Gélez pero exactamente igual puede llegar al máximo en el caso del materialismo global es más bien eso en sus cuentos en sus cuentos tenía un bloquecillo que decía intente usted una noche estando al costado concebirse como no existiendo y verá usted verá usted que un migrador era de que un migrador que un migrador todo hasta que nos planteamos ese punto del misterio de superarlo y entonces verá usted exactamente yo creo que yo creo que a un amor le habría ayudado mucho en esas cosas los análisis de Husserl para poder no tener ese concepto de mundo tan duro que parece que te puedo decir en realidad claro si existir es existir sobre todo en el mundo yo no sé si existo en cierto modo habitualmente sí pero de noche en soledad y pensando en la nada en la muerte se diría que no pero quizás en la manera de alabar la vida de levantarla de levantarla de decir es que está eso es es para eso es para eso para eso no para tumbarnos sino para decir no, viva viva por favor viva y es muy fuerte de vez en cuando lo digo pero bueno por lanzar nuevas cosas que alguna vez habría que ver no creo que en vida mía pero en fin para los jóvenes y ánimosos pues sí la filosofía de Tchestov por ejemplo las enseñanzas de la muerte en uno de los libros de Tchestov por ejemplo donde se refiere precisamente bueno David sí lo sabe muy bien a Dostoyevsky que sin practicar una operación de este estilo pues hace una auténtica reducción fenomenológica según Tchestov mucho más interesante que la de Husser pero claro ahí se trata justo de los actos de la voluntad de la afección de tal de tal que están en el centro y como Husser no los puso en el centro pues hay este este barullo Husser es un clásico en este sentido la sensibilidad y el entendimiento y luego ya veremos lo demás son actos superpuestos actos de segundo orden tal no pero bueno por venir y Esperanza también y leer la historia entre la poja y cuál era la perifrasis que he dicho a Adonal no Antón ha lanzado una perifrasis de ocho o nueve palabras tenemos que pedirle que que concentre en una lo le ha donado no sé pero claro es que en español no hay nada de este estilo no hay nada que pudiéramos decir y es que Francisco dice que cuál es la perifrasis no te ha oído a Adonado que has dicho pero está en la rueda de palabras no podemos no lo he dicho pues sería el entregado a la donación el entregado a la donación el que el que se entrega a lo que se da el que se da a lo que se da eso es eso es y como ves Francisco es que una sola palabra en español bueno yo creo que lo de Adoné tampoco existe en francés pero se ve que el francés más o menos no rompe en español sí creo que existe en francés y que significa donado el entregado sí yo creo que usted lo justifique por el francés por el francés por el francés sí la cosa es bueno no sé si en español hay alguna clase no se quiere decir o sea Francisco por venir esperanza de la historia la idea de historia no entra del todo en la epoge pero esto es muy complicado porque habría como dos niveles históricos la historia del mundo y la historia de lo que auténticamente ocurre que no es que no puede decir no es que Napoleón no sé qué no una monó la intrahistoria por decir algo pero y hay muchísimas versiones de lo que pueda ser esa historia como por debajo o paralela o más real pero no reconocible puede haber una tremenda catástrofe y sin embargo no se interrumpe la historia yo no sé del Japón a pesar de la segunda guerra mundial eso es lo que habría que buscar ahí y por venir esperanza al contrario porque si el horizonte es solo el mundo entonces la vida épica radical se ve en dificultades infinitas solo que habría un pragmatismo lo de adonado tiene gracia habría que buscar también yo creo que eso es una segunda academia de la lengua es colmado de dones colmado de dones no es lo que dices tú sí no es colmado de dones claro lo que pasa es que es en el fondo esa es la primera y ahí hay que mirar al diccionario pues eso al diccionario al diccionario de autoridades que no sé si está ahí no pero en castellano tiene que ser diccionario de autoridades a ver qué igual que se decía adamado pues igual adonado yo que sé cosas de este orden buscar bueno a ver qué ahora son las ocho de la vida absoluta y el ser que se participa en la piel y el problema que le veo es esto la cuestión de la conservación de la individualidad y el riesgo de no entender eso como una especie de comunión de actividades porque si no es caer en la totalidad está muy difícil en esas filosofías eso es dificilísimo eso es dificilísimo bueno el otro día me viste en esa otra cuestión de filosofía de la religión intentar algo así aquí por eso esta expresión la última que os he leído que contiene la paradoja de Michel Henry es una región de ser hasta luego auténtico e individual en donde pululan todas las conciencias individuales es que es otra dificultad yo soy yo pero que clase de interconexión de intersubjetividad hay ahí detrás en virtud de la cual ciertamente las relaciones intersubjetivas no tienen que ser expuestas en términos solo objetivos solo mundanales aunque tengan una parte de su izambre bueno nos hemos metido en camisa de once varas como se dice en español no se podría traducir al francés tampoco cuando llevaban ballenas las camisas y tal pero bueno si 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 es perfectamente posible salvabalas este por eso la la individualidad de la región fenomenológica en la que somos que somos su individualidad no es exactamente la de un yo con minúscula sino la de yo mayúscula que equivale ahora a todos nosotros y es materialmente por decirlo así una formidable inmensa insuperable corriente de vida que Husserl pretende que está determinada exclusivamente como tal vida por las esencias peculiares de las vivencias que la constituyen y ya no por las relaciones de orden causal etcétera que se vean en la tercera investigación lógica ahora sí que serían las esencias de las vivencias que la constituyen lo que hace eso es decir una manera de acercarse a la vida fenomenológica mucho menos cortante antiversoniana que como se hacían las investigaciones lógicas aunque simple se necesite un análisis de actos aparentemente aislados pero en realidad se trata de una corriente de vida de este en este cuando se lee sencillamente la expresión corriente de vida no se hace uno cargo ya de la variedad y de la complejidad que encierra ante todo hay ahí cuanto objeto en el sentido más amplio posible vive nuestra vida y no solo las partes mismas de esta actualidades y potencialidades momentos intencionales y momentos no intencionales yo es tiempo claro un momento en las investigaciones lógicas la diferencia la distinción fenomenológica es vivencia y objeto a partir de ideas uno lo que se ve es que el objeto pertenece de alguna manera como parte integrada en la vida bueno ahora vamos a ver más eso pero para que esta frase no nos sunte completamente incomprensible ante todo hay ahí en la vida cuanto objeto en el sentido más amplio posible vive nuestra vida y no solo las partes mismas de esta partes que son unas actualidades otras potencialidades que son las potencialidades los actos a los que no atiendo pero que de alguna manera me están haciendo vivir ahora plenamente por ejemplo el recuerdo que no estoy viviendo de manera actual pero si potencial de tal o cual persona que para mi es muy valiosa con cuya existencia cuento pero no estoy precisamente justo ahora pensando en que cuento con eso pero es un factor evidente de mi manera de estar viviendo actualidades y potencialidades momentos intencionales y momentos no intencionales o sea puras sensaciones de dolor yo es y tiempo merece la pena insistir en este rasgo porque ahora iremos viendo más esto hoy ya creo que no podrá ser porque son las 8 y cuarto y luego encima la cámara te puede tener de media hora en la portería o sea que tampoco es eso merece la pena insistir en este rasgo porque los objetos trascendentalmente reducidos o sea las cosas del mundo trascendentalmente reducidas han pasado de la exterioridad del mundo a la inmanencia de la región fenomenológica eso es lo que ahora veremos porque las cosas del mundo no terminan nunca de entrar en la región fenomenológica es justo eso es lo que tendríamos que haber analizado a fondo hoy y no creo ya que nos dé tiempo merece la pena insistir en este rasgo porque los objetos trascendentalmente reducidos los no trascendentalmente reducidos no entran nunca en la conciencia los trascendentalmente reducidos sí bueno ahora veremos han pasado de la exterioridad del mundo a la inmanencia de la región fenomenológica al perder su interpretación como realidades del mundo porque ha quedado puesta en cuestión ganan en riqueza ahora es cuando son exactamente tal y como son aunque haya tantas maneras peculiares de referirse la vida a ellos en muchas de las cuales sabemos que los tenemos lejos que no los tenemos a ellos mismos que quizá lo recordamos con zonas que les hemos añadido o restado en virtud de la legalidad de lo que es pasivo y oscuro en la misma corriente de la vida trascendental en ella hay oscuridades hay pasividades hay de todo hay distancia respecto del objeto hay pero un objeto no del mundo sino un objeto reducido en realidad gana en sentido esto ahora sería el momento de analizarlo despacio pero gana porque adquiere justa proporción bueno porque si el ámbito del mundo al ser reducido trascendentalmente la única forma de ganar de esa es porque en ese flujo no está desproporcionado algo parecido a eso porque como cosa del mundo no puede ser plenamente digamos entendido absorbido en la vida sino que tiene que guardar una especie de ininteligibilidad que en realidad es una falta una carencia no una suma sino una carencia pero es que esto justo era el tema de hoy que nos han impedido las máquinas ver despacio a ver hay más preguntas a de Gerardo bueno la historia de Gerardo evidentemente la historia también necesita una reducción trascendental claro no se puede tomar simplemente como un relato completo porque lo que no se relata en la historia que sí se relata pues acuérdate por ejemplo de Benjamin o de cosas así no solo de un amuro donde está la historia de los derrotados escrita por ellos mismos donde está la historia de lo que no ha surgido a primer nivel de la historia y que sin embargo el ejemplo de antes me parece muy fuerte porque los pueblos sobreviven pese a catástrofes enormes o las por eso varias veces como hacía un amuno he comparado la intrahistoria con la historia de las lenguas muchísimo más lenta que la de los individuos muchísimo más y sin embargo es vida también de manera que el historicismo claro que necesitaría una crítica muy fuerte no exactamente quizá la de Popper pero vamos algo parecido porque no se puede relativizar el conocimiento a la historia no se puede a la historia del mundo sí claro ahí se puede relativizar todo lo que se quiera pero no cabe relativismo en la región fenomenológica porque no cabe objetivarla porque no cabe no cabe cosificarla no cabe mundanizarla no cabe todo lo cual serían manipulaciones de ella que cabe la región ah hay que esperar porque si una vez he escrito tan despacito si lo fastidio demasiado no tampoco sería toda manera de intentarlo abreviar ahora sería verdaderamente tremenda bueno a ver solo un poco más bueno sabéis que como habíamos comido un lunes nos toca el lunes que viene otra vez en el seminario sí porque el lunes anterior no o sea hemos tenido tres semanas toca el lunes que viene sí sí no estas respuestas no puedo darlas ahora lo es pero ahí está el tema del que ahora doblamos y del que siempre ha sido mi preocupación con la filosofía de Michel Henry es una individuación pero no parece tan total porque en realidad en ella estamos todos incluidos por eso a todos pero pero es un ejercicio que solo cabe desde cada uno sino solo cabe desde cada uno pero no es el reconocimiento de un solipsismo de una última soledad no es un ejercicio individual sí entrar sí reconocerla porque es es el fondo mismo de nosotros lo que pasa pero claro el término fondo que empleo aquí la emplea más Michel Henry es es un término de la tradición mística renana que es complejo claro porque es sí Dauler Eckhart incluso Dauler que es menos digamos heterodoxo habla mucho de eso y ese fondo soy yo pero somos todos incluso es Dios sin llegar a las exageraciones de Eckhart es que Miguel para la próxima va a ser un esquema de la relación entre región fenomenológica región trascendental y abstención para aclararnos todo no es decir región fenomenológica yo creo que es preferible a trascendental en este sentido aunque se vea que el mundo está de contenido si no hay ella no hay el mundo no hay ni siquiera la posibilidad de la actitud natural no hay la magia negra por la que uno pueda pero incluso se podría sostener de esa región fenomenológica una parte trascendental aunque eso nadar de un tan no lo sé pero lo que acabo de responder antes a Raúl tiene que ver con lo que creo que ha sido un error muy reiterado con la filosofía de Husserl sería un solipsismo que luego trata de buscar una salida a la intersubjetividad y no hay manera porque claro si hago esto parece y por eso yo no lo estoy haciendo así parece que entonces pues a ver como que sois vosotros pues nada más que sentidos dentro de mi vida si es que adquirís sentido y si luego mi vida os tiene que negar en sentido pues os borra y no bueno no es eso porque por esto que acabo ahora de plantear aquí lo que Husserl dice realmente al principio de la quinta de la quinta meditación pero creo que nadie parece haberlo leído o casi nadie con suficiente fuerza Michel Henry más o menos sí pero bueno es que en realidad el sujeto de la región fenomenológica es un nosotros y que lo que sí puede hacerse es una reducción artificiosa dentro de la reducción para ver que hay de absolutamente solo mío si es que hay algo y vuestro y que eso absolutamente solo mío me habría permitido pues abrirme a vosotros sin saberlo previamente pero yo no sé si eso es demasiado legítimo es una manera heroica de intentar decir hombre claro soy yo somos nosotros pero yo más yo que nosotros pero a la vez más nosotros que yo a ver cómo manejo eso usted dice que el fenomenólogo es un funcionario de la humanidad sí entonces puede que sea él cada uno por sí mismo todo lo que se fiera pero al fin y al cabo es para la humanidad claro todo en realidad todos los seres humanos colaboraríamos a eso intrahistoria etcétera otra cosa es lo que se dicta por la humanidad claro 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 después de tanto individualismo pues ya no se sabe bien qué es eso eso es aquí hay en esta manera de plantear el asunto hay una muy fuerte crítica al individualismo pero a la vez se mantiene que claro entrar en estas cuestiones es asunto de cada uno de nosotros de la libertad personal de la búsqueda personal de la verdad etcétera esa entrada no nos proporciona una soledad radical esa soledad radical sería por ejemplo en el caso de Ortega una especie de herencia de la actitud natural a pesar de todo claro es enormemente complejo saber entonces qué significa individuo ahí que si hay algo como finitud como libertad eso sí es ciertamente pero el planteamiento primero es el solipsismo y luego ese no es el planteamiento esa renovación fenomenológica que dice Husserl está arraigada al espíritu que nos permite discernir auténticamente lo que lo que tiene brillo al menos lo que no de lo que dice esto entonces si está arraigada con ese espíritu si se trata de una actitud ¿cómo puedes llegar a hacer eso en nosotros? sí los dos tenemos ese espíritu esa es la cosa los dos tenemos ese espíritu los dos tenemos esa capacidad eso es yo no lo hago por ti pero tú estás también ahí sí dicho más clásicamente tú también tienes una razón plenamente para poder y eso es una de las dificultades de la noción de crear una razón de las que se ponía Cohen a sí mismo ¿cómo se crea una razón? es que si se la crea se la crea bajo ciertas condiciones y por tanto por más que tú quieras hacerle unos otros tú no puedes llevarle a la idea a la exactitud exactamente parte de una pues no sé en serio una exactamente hay una pequeña dificultad ahí no puedes hacerlo y a la vez yo lo estoy exagerando mucho yo en conferencias y tal nadie puede hacer bueno a otro nadie puede por otro eso es verdad pero también es muy claro que una persona que haga determinada cosa produce un contagio ese contagio no se puede negar por ese fondo claro es por eso que hay ese que vale coincide con mi fondo eso es es que eso yo creo que eso es verdad en la propia antipusocrática que es decir llevarte a ti y a despertar oye pues a tu hija de interés ya recordáis que en la actitud socrática la palabra fundamental es filantropía sí ¿por qué te quedas ahí y sigues a ver si el otro es por el otro no por el oráculo de Delfox o por el otro hay problemas que algo en el secreto que que te importe la consecuencia de lo que partiendo sobre ti o en el más en el más alto si porque en principio bueno con esto enseguida terminamos ya más las personas o hay prueba de la madre mía aunque termine porque si no ya te he dicho que te podías tranquilamente ir que no por eso precisamente se dice vamos a ver el otro día definanos el mal y terminó una conferencia justo antes de ir a veros el sábado en otra universidad a las nueve de la mañana eran de doscientos chicos entonces ¿qué sería el mal? bueno una reducción de sentido tal yo digo a otra persona no la puedes hacer mala pero le puedes hacer daño ¿y qué es hacer daño? reducir a sus ojos el sentido de las cosas el sentido del mundo a través del dolor a través del sufrimiento de muchas maneras traicionándolo porque entonces mira que bien aquí todo el mundo traiciona contándole la guerra del Peloponeso de Tucídides o cosas peores para que vea lo que es el ser humano de verdad de verdad se le ve en la guerra se le ve ahí traicionando a su padre a su madre vendiendo dañas pero si dañas podrías favorecer también favorecer no quiere decir hacerle bueno pero quiere decir quizá aumentar el sentido a sus ojos de alguna manera ese aumentar el sentido no es una operación de bondad inmediata pero es si es darle más posibilidades eso hasta Heidegger vamos a salvar alguna cosa Heidegger dado el momento y la hora y tal cuando dice bueno ayudar a la libertad ¿no? Frey Sain ¿no? producir más posibilidades algo como mostrar que hay más posibilidades de las que parece que hay todo buen libro de filosofía hace eso de alguna manera yo con la broma que tanto he repetido que le decíamos a Michel Henry algunos algunos que estábamos lejos de su alcance ¿no? las palabras solo sirven para mentir y tal bueno pero menos mal que usted lo ha dicho porque si no estábamos buenos claro diversos en la actitud natural definitivamente y sin salir de eso y pensando que el Jusor es un solipsista que hay que abandonar pero es que en fin ese ese problema de que somos otra vez es Kierkegaard y un Amuno hermanos no individuos de una especie sino hermanos es una cosa complicadísima ya sabéis que la famosa frase de Kierkegaard que es una maravilla por difícil que sea es yo soy yo y el género humano es una cosa completamente por eso lo que yo hago marca lo que define al género humano a partir de Stalin sabemos que el género humano incluye a Stalin pero no antes o sea ya ha habido caray con Stalin define al género humano pero hay también claro los santos los héroes tal pero entonces se va ensanchando porque es hermandad no individuos de una especie que es lo peor que hay en el aristotelismo claramente si eso es el aristotelismo pues a ver no tiene no tiene vía de futuro ninguna también hay algunos aristotélicos por aquí pero muy suaves tenues entonces con solo un barniz de aristotelismo no hay la reducción me hace contagiar en nosotros aunque sea para no extender la magia negra así lo que Francisco Parra dice sí es exactamente eso si puedo dañar puedo beneficiar pero beneficiar no quiere decir volver a otro bueno no quiere decir ni siquiera tampoco enseñarle porque si no quiere aprender no aprende o sea como decía Socrates si piensa que ya lo sabe es imposible que aprenda pero no es imposible dirá siempre que ya lo sabía o que lo sabía mejor por lo tanto no hay manera dañar parece que es más fácil dañarse daña ya está mejorar es más difícil pero es curioso eso de que dañar sea más fácil porque claro el grupo de la historia dice que se ha producido bastante daño bueno en fin los ejemplos de la literatura de la filosofía de alguna cierta filosofía que han dicho que se usa Parra suponen una coincidencia de opinión sobre la base del no reconocimiento de esa región fenomenológica y sin embargo pareciera tener más fondo la coincidencia sobre el fondo no contaminado que permite que se contagie la actitud socrática por ejemplo o que es decir el fondo común del mal es la ignorancia lo no reconocido de esa ya que Gerardo sigue ahí insisto un poco más en este tema la historia tiene tales abismos de maldad como para decir pues ya mira a fin ya nadie puede hacer nada que nadie que vaya a ser ni medio bueno ni nada esto es una brutalidad de maldad además cada mala acción repercute al infinito con lo cual sus consecuencias son inenarrablemente lejanas y tal y sin embargo eso no quiere decir que los recién nacidos los tal nazcan nazcan justamente a esa altura de la historia para expresar alguna de esas frases de Ortega para las que yo me niego completamente el historicismo ya he nacido en esta época ya en esta época que voy a ser aparte de un criminal ya no me queda nada que ser hombre pues no es que eso no es verdad de ninguna manera esa originalidad del nacimiento que sabes que insistía tanto Hanar y tal pero que es muy es elemental eso el otro día lo decía es la verdad que hay en el estoicismo donde se dice se nazca cuando se nazca se nazca donde sea se haya hecho lo que se haya hecho el bien atrae hasta el más un criminal es decir al conservar una razón te atrae el bien y entonces el estoico ya se pasa y dice porque tú mismo tienes una chispa de Dios un momento eso ya no bueno eso es lo que estábamos antes el fondo el no sé qué para no confundir directamente Dios con algo mundano porque entonces claro Marco Aurelio por ejemplo bueno si se hubiera puesto más Farruko siendo el Dios pues Dios sabe lo que podría haber hecho pero en fin no porque hay una consideración ahí muy elaborada de lo que significa bien entonces una autolimitación y tal pero en otras manos eso se va fuera de todo o sea que eficientemente el historicismo tiene que es que la actitud es antihistoricista claro por eso para terminar con algo más comprensible que siempre recordaré una y otra vez y que algunos no me lo habréis oído porque llevamos buenos tiempos a mí me parece que el acta de nacimiento de la verdaderamente filosofía filosofía ese libro primero de república cuando Trasímaco precisamente le dice a Sócrates pero espérate el mundo solo va de poder dinero sexo brutalidad que tontería me estás diciendo aquí venga aquí tienes un sonate los mocos hombre que eres un imbécil un niño entonces le dice Sócrates y el otro le dice además yo lo estoy hermoseando ligeramente es decir afeándolo más de como está en el texto esto es como si yo cojo un balde de agua fría te la tiro encima en las termas y tú dices estoy seco y caliente hay algo más evidente que la historia entera del mundo es violencia tal 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 y entonces dice Sócrates déjame un momento que me lo piense ya ya voy a hacer una epoje y tal ya está eso justamente es es buenísimo porque déjame que me lo piense porque como me lo piense igual te convenzo de otra cosa a ti mismo adiós esto ya es el cono eso exactamente es esta cuestión tremenda que se lleva de la razón que se lleva de chispa casi divina aunque venga por mí quien venga yo aquí resistiré y tal o igual no pero en fin el problema es que cuando le dices todo eso que se le diga a Sócrates el mundo es un criado es un criado no sé qué y cual mucha gente dice sí al final dice espera que no no estoy dispuesto a pensar eso es eso es el peligro de la actitud natural no podemos rehacer esto no hay esperanza ¿cómo se piensa espérate ¿cómo se dice espérate que no lo piense? ¿cómo se dice eso? pues quizá intentando contar la historia de los héroes que es lo que hizo Patuxka por ejemplo voy a contarles a ustedes dentro de todo esto ese libro maravilloso que tradujimos hace tiempo voy a contarles a ustedes dentro de todo esto historias de héroes absolutos héroes en todas las tradiciones resistentes absolutos entonces dices esto es posible ¿cómo se hace la encogida? ¿cómo se para uno en la inercia de lo que ya se da ahí mismo de lo que es está en un chorro manante ¿cómo se para uno? ¿es porque Dios le llama? ¿es porque nace de otra manera? ¿es porque es raro? pero ese es muy un tema tuyo tú notas en el fondo de ti mismo una capacidad de contemplación de belleza de poesía de ingenuidad por eso sería la región de los héroes claro porque está manando a pareceres en ese sentido eso es la tesis que hace sobre la maldad de la historia tiene detrás una tesis sobre la realidad y hasta la bondad del punto de vista desde el que criticas la historia si llevamos un punto muy contemporáneo entonces que no hablabas de los datos pues oye en cada ámbito digital es donde nos encontramos hay sistemas muy complejos respecto de entre comillas verdades decisivas que están refrendadas por un montón de datos entre ellas yo creo que hay que intentar estar dispuesto a resistir a esa a esa tendencia de decir bueno pues como lo dice un dato pues ya verdad o como lo dice un sistema muy complejo ya verdad entonces yo creo que todo esto se refresca es decir cualquier época es un momento de lucha siempre parece que estamos en el final de la época en el final de los días pero hoy no es a cualquier momento de represión todos los otros anteriores esa sensación de vivir en un momento pero lo puede volver a llevar a la actualidad y poder volver a introducir el tema en lo más en lo más reciente y volver a adoptar ese título que se repite o no se repite no lo sé pero lo que lo ponemos pero es una pregunta difícil de responder si no difícil porque o sea la primera respuesta la casi espontánea es sí claro esto es un infierno claro sí sí claro y es sobre la base de esa coincidencia de no reconocimiento de esa reflexión anotórica que está ahí pero coincidimos en no reconocer a todos claro claro eso es muy importante yo que sé ahora se ha muerto por ejemplo José María Castillo teólogo de la pero claro parten de eso dada esta maldad ya no hay pensamiento filosófico sino acción dirigida por una teología determinada y de ahí las armas eso está más bien pero 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 eso es un término terriblemente arriesgado eso yo creo que para pararse en la inércia hay que haber conocido o querer conocer que es ya haber conocido algo de bien eso es y si y quien no lo ha conocido puede ser porque los genes no lo sé es que esa cosa yo tengo que pensar en eso pero quizá porque no le han permitido pensar desde pequeño quizá hay personas que intenten que otras tus hijos tus amigos no sé qué piensen más prácticamente que el mundo es un infierno porque a lo mejor así se pueden defender mejor todas esas cosas sí 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 hay toda clase de utopías distopías y tal sobre esta cuestión y luego además hay un peligro muy claro y es que es el peligro del pitagorismo de las matemáticas la verdad se dice en términos matemáticos o no hay o cam entonces pues oye para salvarme de la maldad del mundo las matemáticas y ya está y ahí la liamos definitivamente en ese sentido la potencia que tiene la descripción fenomenológica es inevitable o sea lograr desentrañar las características de esa región fenomenológica creo yo estando hoy en día en la cerca de la filosofía analítica por lo que te he contado yo solo veo una potencia que tiene la descripción fenomenológica o sea como ingreso a eso como acceso a eso la filosofía analítica sería una fenomenología de la actitud animal que tiene que está totalmente metido en la cultura pero sí ha habido gente que comparó al segundo Wittgenstein había una esperanza porque Husserl sale desde la matemática claro claro o sea quiero decir él hace un primer intento de fundamentación a mí lo que está intentando fundamentar es como si continuo cada uno tendrá su versión nosotros en esa parte de la matemática está intentando fundamentar la continuidad como el resto de pensadores de su momento y yo creo que ahí es donde empieza su lucha su lucha por la verdad y la va avanzando la va avanzando la lucha titánica es la que es la que en algún momento quizá usted va a construir un tema de la matemática o de la lógica que salió la primera la primera mundial eso no lo debemos saber aquí pero es fundamental eso es fundamental como hablas bajito francisco va a seguir diciendo muy interesante lo que creo que está diciendo Raúl no, no pero si nos tenemos que ir si es que no nos hemos pasado son las 8.40 lucharemos el lunes que viene empezaremos no sé cómo pero intentaremos desesperar a menos gracias